y con su permiso señor presidente. Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan aquí, y a todos los que nos ven a través de redes sociales, este es el Quien es Quien en las mentiras de la semana, y hoy es diecinueve de abril. Vamos con la primera. Arman campaña en contra del sector salud con mentiras. Apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este fin de semana que el sistema de salud público de México será mejor que el de Dinamarca. Así se desató una campaña en redes y en medios de comunicación para cuestionar sus palabras. Que no hay abasto de medicinas, que ni una aspirina, que estamos peor que antes, que los populistas son un fracaso. Así declara el conservadurismo. Toda una legión de políticos y periodistas se lanzaron contra el presidente. Vean ustedes, aquí en la pantalla les vamos a mostrar. Mariana Gómez del campo y también su tío, el expresidente Felipe Calderón, el expresidente Vicente Fox, Marco Cortés, Pablo Maluf, Javier Tello, el Monero Garci, Mario Maldonado, Max Kaiser, Pedro Ferriz, Guillermo Barba y Luis Mendoza Acevedo. Esto por dar un ejemplo. Para reforzar, entrevistas en radio y televisión y dos portadas del diario Reforma, como era de esperarse. Apenas ayer este periódico público a ocho columnas acumulan millones de recetas sin surtir. Voy al estilo de este medio y también de otros. La fuente de esta nota a ocho columnas es una asociación que dice tener documentado el desabasto de medicinas en un mil por ciento en los últimos cinco años. Pero pues esto es falso. El abasto de medicamentos y de insumos está garantizado para el sector salud este año. Y entre dos mil diecinueve y dos mil veintitrés en el IMSS se han surtido noventa y cinco por ciento de las recetas en promedio. En dos mil veintidós se surtieron doscientas veinticuatro millones novecientos setenta y tres mil setecientas veintidós recetas. Un noventa y cinco punto cuarenta y dos por ciento del total de las recetas expedidas. Para el ejercicio de dos mil veintitrés, al cierre del mes de marzo, el índice de atención de recetas fue de noventa y ocho punto cero siete por ciento. Es decir, sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y un mil setenta y cuatro recetas surtidas. Un incremento de más de dos punto cinco por ciento que el año anterior. Durante el año dos mil veintitrés, el promedio mensual de recetas surtidas durante este ejercicio es superior en dos punto cuatro millones de recetas respecto del promedio mensual del ejercicio de dos mil dieciocho. Lo que representa un incremento del trece punto cuatro por ciento. En el mes de marzo de dos mil veintitrés, se atendió el mayor número de recetas surtidas de los últimos cinco años, con veintiuno punto seis millones, tal como lo demuestra la tabla que estamos viendo en la pantalla. En el caso de los once estados que ya están integrando al nuevo sistema del IMSS bienestar, el abasto de medicinas es alto. Nayarit tiene el noventa y nueve por ciento. Tlaxcala el noventa y seis por ciento. Colima el noventa y cuatro por ciento. Baja California Sur, noventa y nueve por ciento. Sonora, noventa y ocho por ciento. Sinaloa, noventa y seis por ciento. Campeche, noventa y ocho por ciento. Guerrero, ochenta y seis por ciento. Veracruz, ochenta por ciento. Michoacán, noventa y seis por ciento. Y Morelos, ochenta y ocho por ciento. Eso también lo estamos poniendo en la pantalla. ¿Cuál es el objetivo del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es que se puede garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para la población que no cuenta con seguridad social. Las campañas de mentiras se contrastan con datos y hechos. Vamos con la siguiente. Ay, es que ahora, esta semana, la oposición se puso misteriosa. Medios de comunicación inventan un acueducto fantasma, pero este acueducto sí existe. Ya saben, nueva semana, nuevo compendio de notas periodísticas y columnas de opinión falsas sobre las obras que emprende la cuarta transformación. Columnistas nacionales, políticos y hasta asesores financieros retomaron ahí una nota perdida en un diario de Tabasco. Esta vez sobre el acueducto que se construyó en la refinería Olmeca, pero que medios y comentaristas niegan su existencia sin presentar pruebas. Es que es así de absurdo. El objetivo es pegar con cualquier pretexto. Y es que no sueltan a la refinería Olmeca en dos bocas. Una obsesión que traen con esto. Este proyecto, además, fue construido en tiempo récord. Así los diarios, Reforma, el Heraldo de Tabasco, el Sol de México, Sociedad 3.0, el Universal y W Radio, por igual publicaron notas que artículos de opinión y entrevistas, como en el caso de Carlos Loret de Mola. Ya saben, Dios los hace y eso, y ellos se juntan. Porque le prestó el micrófono al senador del PAN, Julien Rementería, quien por desconocimiento o mala intención declara que no sabe si la refinería funciona y si el acueducto existe. Bueno, si me pueden ir pasando el video, por favor, para desmentir esta farta de mentiras, en Dos Bocas se ha construido 18 plantas de proceso y 90 tanques de almacenamiento, además de obras complementarias. Entre estas obras se construyó un acueducto para que la refinería tenga agua de calidad, sin minerales ni residuos pesados. Hace dos años, hace dos años, el acueducto se empezó a construir y se terminó el pasado mes de septiembre de 2022. Y a finales de noviembre inició operaciones empezando a bombear agua hacia la refinería. Se construyeron 28 kilómetros del río, del río González hacia la refinería, a través de una bocatoma para que el agua, con ayuda de bombas y válvulas, llegue a la subestación. Asimismo, se instalaron dos tanques de 500 mil barriles cada uno, que es donde llega el agua cruda y posteriormente pasa una planta para pretratarla y pasarla a cinco tanques de 200 mil barriles, para después enviarla a las plantas para producir vapor en las torres de enfriamiento. Comentaristas y periodistas publican sin investigar y ni siquiera preguntan. Nomás dicen que no existe, pero aquí estamos viendo la prueba de que sí. Vamos con lo siguiente. Decían que el INE no se toca. Bueno, sí se tocaba, pero ahora ya no se toca. Porque quienes defienden al INE ahora promueven la alianza opositora y cuestionan al INE. Una contradicción. La verdad es que no hay quien los entienda. Primero hicieron marchas para defender al INE, pero hoy organizan una pasarela de los posibles candidatos de la oposición. El 17 de abril pasado, la alianza opositora realizó un foro al que llamó Unidad y Gobiernos de Coalición, en la que todo estaba pintado de rosa, como los colores del INE. Suponemos que ahora quieren usarlo como color de la alianza opositora. Convocados por el empresario Claudio X González, llegaron a los aspirantes de la oposición a la presidencia de la república, desde pristas de viejo cuño como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Maciú, tecnócratas como José Ángel Gurría, hasta panistas de larga afiliación como Santiago Cris, o personajes como Lili Telles y empresarios como Gustavo de Hoyos Walters. Pero a partir de la renovación de consejeros en el INE, ahora sí se toca, el INE sí se toca. Ahora sí piden reducir los sueldos y revisar esto que le llaman el gasto de la democracia. Así es la incongruencia de la oposición. Aquí los vemos a todos juntos, casi agarrados de la mano. Y mientras, los nuevos consejeros del INE, en su responsabilidad, declaran a favor de bajarse los sueldos. Quien fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, además de su colaboración que ahora tiene con Loret de Mola, se dedica a realizar conferencias, las cuales cobra para hablar de que la democracia no se toca. Miren ustedes, aquí vemos, hoy, por cierto, se va a presentar en Tijuana y el boletito cuesta la módica cantidad de mil quinientos pesos por persona para escuchar a Lorenzo y a su compañerito Ciro Muralla. Y bueno, pues hasta aquí se los dejamos. Para que usted saque sus conclusiones. Y bueno, para cerrar la sección, solo queremos hacer mención de un tema que es relevante sobre lo que también ha provocado una campaña informativa de desinformación. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional deja a los ciudadanos en la posibilidad de volver a los tiempos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, encargado de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Felipe Calderón. Pero escuchemos al ministro Arturo Saldívar, quien explica bien que no es inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional mientras cumpla tareas de seguridad pública. Vamos a verlo. Por tanto, si de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la naturaleza civil o militar de una institución se define por sus objetivos y su entrenamiento, cabe concluir que el hecho de que el personal militar o de Marina colabore en la Guardia Nacional e incluso lleve a cabo funciones de control, no desnaturaliza por sí misma su carácter civil. Para que la Guardia Nacional perdiera su naturaleza civil, sería necesario que la ley le otorgara objetivos de seguridad nacional y no de seguridad pública, así como que sus integrantes fueran entrenados para derrotar al enemigo o bien llevar a cabo en sus labores cotidianas tácticas o técnicas de combate propios de la guerra, en lugar de tácticas de control policial, cosa que por lo demás ni la Constitución ni las leyes establece. El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional, tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. El proyecto en realidad no nos ofrece una interpretación del texto constitucional, sino un nuevo texto que deriva exclusivamente de algunas expresiones expuestas durante el proceso deliberativo y que se identifican puntualmente con los argumentos de la minoría parlamentaria demandante, que el origen de la Guardia Nacional se encuentra en realidad en el enorme desafío en materia de seguridad pública que enfrenta el Estado mexicano ante una delincuencia organizada, exacerbada, multiplicada por la penetración del poder civil y de los cuerpos de seguridad pública, al grado que informó parte del CISEN y posteriormente dirigió la coordinación de inteligencia para la prevención de la recién formada Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación de la PGR y la Secretaría de la Seguridad Pública a lo largo de tres secciones presidenciales acaba de ser condenado con cinco cargos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América. Todos los esfuerzos realizados por el Estado mexicano desde la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la Agencia Federal de Investigaciones en 2001, la Policía Federal en 2009 hasta su extinción en 2019 se encuentran marcados por la existencia aprobada de la pertenencia al crimen organizado de su más alto mando, quien tuvo la misión de estructurar dichas instituciones desde su inicio y además quien designó durante décadas a sus más altos cargos. Las cúpulas de estas fuerzas policiales quedaron marcadas por los montajes, la alianza con el crimen organizado y la simulación. La incorporación de esta policía a la Secretaría de Gobernación no pudo transformar una institución policial penetrada de origen. Es todo, lo dejamos aquí como reflexión. A todas, a todos, muy buen día. Gracias, señor presidente. Gracias.